Música Música Ay, qué bonito es volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar Volar y dejarse caer En los brazos de mi amado En los brazos de mi amado Hasta quisiera volar Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Y un calabacito Y dígame, y dígame Y dígame usted Cuantas criaturitas A la bruja me encontré Por el aire va volando Por el aire va volando A una bruja me encontré Levantate chucha Levantate a la bruja Que viene la bruja detrás de tu abuela Y dígame, y dígame usted Cuantas criaturitas Cuantas criaturitas A ninguna lo sé Yo ando en pretensiones De chuparme a usted Muchísimas gracias Muchísimas gracias